Domingo, 20 a 30 horas. El tanque en el centenario de la mano de Moller. Busca repetir la gran victoria conseguida en el apertura. El tricolor no ha sumado de a 3 en el comienzo del torneo. Y va a la conquista de su primer triunfo. Torneo Clausura. El tanque Cisley Nacional. Domingo, 20 horas en vivo por BTV. Presenta Coca-Cola y Antel.